Ven, 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 ven conmigo, muévete que, muévete que tus caderas Es que tú me desesperas cuando te mueves a ser Meneas tu cola, suave, 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 suave para abajo Ya tú estás peleando, meneas hasta acabar Si estás en la joda, tienes que bailar porque yo quiero que suavemente tú comiences a meñar Si estás en la joda, tienes que bailar porque yo quiero que suavemente tú comiences a meñar Si estás en la joda, tienes que bailar, alza bien las manos y goza hasta acabar Ya estás bailando y también meñando, este ritmo piola que te hace bailar Ven, 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 ven conmigo, muévete que, muévete que tus caderas Es que tú me desesperas cuando te mueves a ser Meneas tu cola, suave, 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 suave para abajo Ya tú estás peleando, meneas hasta acabar Si estás en la joda, tienes que bailar porque yo quiero que suavemente tú comiences a meñar Si estás en la joda, tienes que bailar porque yo quiero que suavemente tú comiences a meñar Si estás en la joda, tienes que bailar, alza bien las manos y goza hasta acabar Ya estás bailando y también meñando, este ritmo piola que te hace bailar El meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito Listo, se terminó ¡Ah, ah, ah!